A veces me pregunto lo que quiero, y solo me respondes lo que quiero. Es un misterio grande que llame, así tal como su amor, y de veces descubro la bendición. La vida en la vida es un tesoro, se llame en su amor, y de veces descubre que con todo lo que quiero es un tesoro. Que te daré, que te daré, si con todo lo que quiero es un tesoro. Es un tesoro, es un tesoro, es un tesoro. Es un tesoro, es un tesoro. Es un tesoro, es un tesoro. Amén. 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 Amén.